¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de toda Venezuela y a quienes nos acompañan acá en la Galería de Arte Nacional Sala África. Hoy, día final de esta décimo octava edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en este año 2022. Muchas experiencias reunidas durante esta semana de hermosos encuentros, de reencuentros además, luego de la pandemia, luego de todas las coyunturas en las que Venezuela ha estado inmersa. Nos complace inmensamente darles la bienvenida a esta tarde en la que vamos a revisar además de las experiencias que se han tenido durante la Feria Internacional del Libro de Venezuela también, cuáles han sido las expectativas y qué nos esperaría para la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela, leer descoloniza. Saludos a todos quienes se conectan a través de la señal en línea y quiero de inmediato presentar a quienes nos acompañan en el escenario de la Sala África de la Galería de Arte Nacional en esta tarde. Saludamos al señor Ministro de Cultura de Angola, el señor Filipe Sau, quien nos acompaña ahora mismo en el escenario de la FILBEN 2022 con África como invitado en esta edición. Saludamos al señor Raúl Casal, Viceministro para el Fomento de la Economía Cultural y Presidente del Centro Nacional del Libro. Saludamos a una de las escritoras homenajeadas en esta edición 18 de la FILBEN, la maestra Iraida Vargas. Saludamos al Ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas. Saludamos al Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Cultura, Turismo y Comunicación, Freddy Ñáñez. También nos acompaña el Gobernador del Estado Táchira, Freddy Bernal. Y le damos la bienvenida también calurosa al Embajador de Colombia en Venezuela, el señor Armando Benedetti. Agradecido con todos ustedes de inmediato, vamos a revisar qué es lo que ha ocurrido durante estos días de experiencia y reencuentro maravilloso en la literatura en la FILBEN 2022. La Feria Internacional del Libro de Venezuela llegó a su mayoría de edad y lo celebró en la Galería de Arte Nacional del 10 al 20 de noviembre. Con más de 200.000 asistentes, 80 invitados internacionales, entre escritoras y escritores, editoras y editores. Nos visitaron de África, el continente invitado de honor, Europa, Latinoamérica y el Caribe. Celebramos con nuestra escritora homenajeada, Iraida Vargas Arenas, así como con su entrañable compañero, Mario Zanoja Obediente y Carmen Clemente Travieso. Más de mil actividades de encuentro con los autores y lectores. La música, el teatro, el cine, la plástica y la danza. Todas las expresiones culturales bajo el lema, leer descoloniza. FILBEN 2022. Parte de las experiencias vividas en esta FILBEN 2022, leer descoloniza, edición número 18, llega a la mayoría de edad, uno de los encuentros literarios más importantes de todo el continente. Y ya inmediato vamos a escuchar las palabras del viceministro para el Fomento de la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal. Muy buenas tardes. Muchas gracias, María Antonieta. Estamos muy contentos, muy alegres por llegar al final. Muchos nos dicen que debe continuar. Menos mal que no está el presidente porque si no le tomo la palabra a todos. Pero llegamos al final, diez días que se han encontrado escritoras y escritores de todos los géneros. Aquí estamos con nuestra escritora homenajeada, Iraida Varga Arenas, que tuvo un arduo trabajo todos los días prácticamente en el escenario presentando libros y más libros. Tuvimos, como dice el video, mil actividades realizadas entre presenciales y digitales. 200% más de venta con respecto al año pasado, indica un buen indicador económico. Entre el paviñol de Venezuela y las editoriales internacionales. 80 invitados internacionales. Escritoras y escritores, editoras y editores. El continente de África vinieron Angola, Senegal, Egipto, Burkina Faso, Mozanguique, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Gambia, Ghana, Túnez, República Democrática del Congo y Argelia. Del continente latinoamericano, Colombia, Argentina, México, Cuba, Perú, Guatemala y Honduras. De Europa, Italia, Bélgica y España. 20 sellos editoriales internacionales y 57 editoriales nacionales fueron convocadas a esta Filven 2022. 65 invitados de 18 estados del país. Aquí se encuentran todavía compañeros de nuestras regiones, escritores de todos, como le dije, de todos los géneros. Poesía, narrativa, ensayo, historiadores, historiadoras, en fin. ¿Quiénes se encuentran? De Aragua, Carabobo, Bolívar, Cogedes, Mérida, Barinas, Trujillo, Miranda, Huarico, Tachira, La Guaira, Monagas, Nueva Esparta, Yaracuy, Lara, Zulia, Anzuategui y Ernesto Cañizales, poeta de Valencia, Carabobo, Valencia. Es decir, noticias hasta el cierre. Dato que importan. ¿Cuáles fueron los títulos más vendidos? Se imaginarán que nosotros hemos producido una buena cantidad. El presidente dijo que teníamos mil títulos dentro de la feria y la verdad es que teníamos inclusive más de mil títulos por todos los que tienen que ver, no solamente la plataforma del libro del Estado venezolano, sino también todo lo que tiene que ver con los editoriales internacionales y las nacionales, las privadas nacionales y otras públicas. Pero en nuestro stand, en el stand del pabellón Venezuela, el más vendido fue La Era del Conspiracionismo, de Ignacio Ramonet, editado por Monte Ávila Editores. El segundo título, La Salsa de Federico Betancourt y su Combo Latino, de José Luis Basulto, publicado por El Perro y la Rana. El tercero, está nuestro poeta Gustavo Pereira, con Somaris. Una edición especial que hizo Monte Ávila Editores. El cuarto también lo lleva a Monte Ávila. Monte Ávila se lleva unos cuantos premios aquí, no cuantos listados. El cuarto, un tal Freddy Ñáñez, un resto de sombra. Y el quinto, Mario Sanoja, el hombre de la yuca y el maíz. Una obra que estaba agotada por años y que realmente estaban todos los que estudian, todos los que estudian antropología, historia. Y bueno, lo que tiene que ver con nuestros orígenes era una bibliografía obligada. Y por eso Monte Ávila lo publicó y está de quinto lugar. El título infantil más buscado, más comprado fue Chocolate, de Armando José Sequera e ilustrado por Lilian Ma y Dor Peli. Lilian Ma, Dor y Peli, de la editorial El Perro y la Rana. Puedo dar ya otros datos que... No se preocupe, no se preocupe. Esos son como los pétalos cuando bautizamos. Bueno, tuvimos... Hoy estuvimos bautizando un libro de Chapono, fotográfico, entre... Gracias, ministro. Entre ellos, digamos que ellos contribuyeron a 3.800 fotografías que se dieron en toda esta serie de presentaciones, de libros, de conversatorios, talleres. Importante los talleres, el pabellón infantil que fue uno de los sitios más alegres, más felices por los niños, para los niños y de los niños. Los agradecimientos se los voy a dejar al ministro Ernesto Villegas cuando llegue su momento porque la lista es larga. Muchas gracias por su participación. Esta feria es en particular y en personal también para los escritores y la escritora, pero sobre todo para las lectoras y los lectores, que es por la cual estamos todos aquí reunidos. Para que el pueblo lector, con su lema leer descoloniza, logremos un país mucho mejor. Muchas gracias. Gracias Raúl Casal, viceministro para el Fomento de la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro. Nos complace inmensamente además darle la bienvenida y escuchar las palabras acá en el escenario de la Filbén 2022 de una de las escritoras homenajeadas, pero además nos complace muchísimo al gremio femenino poder contar además con una homenajeada también en esta Filbén que sea representante de la mujer. Bienvenida Iraida Vargas a la Filbén 2022. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo estoy muy complacida de esta feria, con esta feria. Yo en otras oportunidades fui también escritora destacada en otros momentos y aquellos ni me miraban, ni sabían lo que había escrito prácticamente, de manera que ahora es exactamente lo opuesto. Yo creo que esta feria le ha dado un merecido reconocimiento a los escritores y escritoras y en mi caso particular que presenté 18 libros de mi creación y del grupo de investigadores y escritores que me acompañan, vi que había todo lo contrario, que era una posición que los organizadores tomaron una posición de interés. Me impactó particularmente el reconocimiento que se le hiciera también y también como escritora destacada a Carmen Clemente Travieso, porque sí, creo que merece ser reconocida con una ovación ese reconocimiento. Porque Carmen Teresa en su presentación por parte del comité organizador de la feria, destacan que fue la primera periodista, la reportera, la primera reportera, etcétera, lo cual es muy meritorio. Pero yo creo que eso oscurece un poco la extraordinaria labor que hizo esa mujer. Esa mujer dedicó yo creo que casi toda su vida a tratar de salvar a los presos políticos de las dictaduras. Que me parece, no porque lo de periodistas no valga, sino que me parece muy significativo esa posición. Y no fue fácil. Fue la primera mujer que se afilió al Partido Comunista y, por pura casualidad, a mí me nombran igual que ella, escritora destacada, y todos mis profesores comunistas eran los que ella, con los que ella había participado. Coincidimos. Cuando yo empecé a estudiar en el año 60 en la Universidad Central, ella estaba participando con Federico Brito Figueroa, con Rodolfo Quintero, con toda esta playa de profesores, Miguel Acosta Sainez, que todos eran comunistas, y participó, como digo, enfatizando la lucha por la liberación, la lucha por la libertad de la capacidad de opinar, la lucha contra las dictaduras, particularmente la de Gómez. De manera en que yo, esto me satisface mucho, porque creo que es lo que se debe hacer cuando se designa a alguien como escritor o escritora destacada. Por otro lado, creo que la participación de la gente ha sido muy significativa y como reflejan los números que acaba de mencionar el ministro, pues eso da cuenta de la extraordinaria amplitud que ha tenido el público. Y para cerrar, para no abusar de ser la homenajeada, debo decir que me siento particularmente satisfecha porque los distintos libros que yo escribí y que estaban en el programa, luchaban contra el combate del socialismo, que yo creo, y que es fundamental. Yo creo que Venezuela necesita, como decía el comandante Chávez, enfatizar su conciencia para lograr un verdadero socialismo. Muchas gracias, pues, por todo lo que me han dado. Gracias, Iraida Vargas. Bueno, quiero decirles que esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, realizada en estos hermosos espacios de la Galería de Arte Nacional, que ha llegado a la mayoría de edad, no con un país invitado de honor, sino con todo un continente, nuestra madre África, con este trío maravilloso de hombres, un hombre y dos mujeres homenajeados, Carmen Clemente Travieso, Iraida Vargas y Mario Sanoja Obedien. Esa Feria, que hoy, en apenas unos minutos, horas, se despedirá, ha sido un golazo. Tremendo gol de la cultura venezolana, tremendo gol de la vida, tremendo gol del pueblo de Venezuela, que se ganó su derecho en medio de las más difíciles circunstancias a permanecer aferrado a su voluntad de existir con dignidad. Tuvimos tiempos difíciles con la pandemia. Pandemia que se sumó a un bloqueo inclemente. Bloqueo que no sensibilizó ni aflojó la mano de quienes lo aplican. Yo debo recordar que en medio de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos aprobó nuevas sanciones contra el pueblo venezolano. El crimen de lesa humanidad cometido fue agravado en tiempos de pandemia. Y, sin embargo, jamás se suspendió ninguna actividad cultural, artística, programada por el pueblo venezolano. Y esta Feria del Libro, con su frente en alto, siguió adelante, consolidándose como una de las grandes, si no la mayor, fiesta de la cultura de todas las artes. Yo quiero agradecer el concurso de todas y todos los que han hecho posible esta actividad, particularmente a nuestros hermanos del África, mi estimado ministro de Angola, Felipe. Gracias. A través de usted, a todos los africanos que nos acompañan. Doctor Cerote. Guali Cerote. Gracias. A todas y a todos. Quiero decir que, a partir de esta Feria, Raúl, vamos a empezar a otorgar un premio a los países participantes, a los invitados que participen. Y el primer ganador es Egipto. Porque dijimos que solamente a Egipto le faltó traer una pirámide. Porque trajo baile, gastronomía, libros, papiros, y resulta que nos trajo una pirámide. Así que, muchas gracias, señor embajador de Egipto. Saludo a usted, al señor embajador de Argelia también. También, gracias por su participación, su presencia, a toda la delegación de Angola, de Guinea-Bissau, de Ghana. Conozcan los pueblos. Aquí está el embajador de Egipto. Felicitaciones. Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias. Mahmoud. Bueno, un saludo muy breve de parte de ustedes. A ver, buenas tardes. Muchísimas gracias. Y, de verdad, un placer para nosotros estar con ustedes. Aquí el señor embajador para recibir el premio. Muchas gracias. Felicidades. A ustedes. Chao. Quisiera darle, muy brevemente, la palabra también al señor ministro de Angola, que habla en portuñol. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en portuñol, portugués, español, más o menos. Quiero decir, señor ministro, que es un placer enorme estar aquí. Angola está aquí representada. A su convite, a convite de su ministro de Turismo, que yo también tengo como responsabilidad en mi país. Y también recibí a información y el convite de su primer ministro para estar aquí. Quiero decir que Angola tiene una sensibilidad muy grande por la Venezuela, por razones de orden histórica que hoy tuvimos la posibilidad de hablar. Quasi hacíamos una historia grande y común. Pero también por el papel que existe entre dos personajes enormes de nuestros países. Simón Bolívar y Agustínio Neto. Y esa es una razón que me hace estar aquí. Gracias. Quiero pedir un aplauso fuerte para Ebe de Bonafini, lideresa argentina de las Madres de la Plaza de Mayo, que ha partido a la eternidad y que su ejemplo queda para las luchas de los pueblos, particularmente de las mujeres contra el fascismo, contra la oscuridad, contra la regresión, contra la muerte. Viva Ebe de Bonafini, viva las Madres de la Plaza de Mayo, viva Argentina, viva las Malvinas son argentinas. Quiero agradecer a Yuri Pimentel, viceministro para el África, por todo el trabajo de su equipo de Cancillería, que ha hecho posible esta minicumbre cultural del África en Venezuela. Quiero pedir un aplauso para una mujer que le ha puesto un mundo al éxito de esta feria. Me refiero a la viceministra Mari Pemyan, presidenta de Librerías del Sur. Pase adelante, por favor. Ustedes la han visto corriendo de arriba hacia abajo, dirigiendo, mandando, tomando decisiones. Y está bien representada en ella, la mujer venezolana. Ella es Catira. Y vamos a reconocer también a una morena, que está Clara Sorzano, bailarina venezolana, radicada en Alemania, quien se vino exclusivamente a presentarse aquí en la Feria del Libro, a dar taller de danza a nuestras niñas y a traernos su audiovisual de denuncia del racismo en el mundo del ballet. Gracias, Clara. Gracias a los artistas, cultores y creadores que se han sumado a esta feria. Acabo de recibir autorización del ciudadano vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo para tramitar una solicitud de autorización ante el presidente de la República, la cual aceptó. Y es que vamos a extender formalmente invitación a nuestra hermana República de Colombia, señor embajador Benedetti. A ver si acaso ustedes aceptan ser nuestro invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, número 19, el año entrante, 2023. Lleve usted a las autoridades colombianas esta propuesta. Esperamos ansiosamente su respuesta. Y Venezuela está abierta de brazos completamente extendidos a recibir a los escritores y escritoras de Colombia. Dice, dalo por hecho. Espero que no lo regañen por eso. ¡Viva Colombia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Feria Internacional del Libro! ¡Viva el pueblo creador venezolano! ¡Vivan las lectoras y los lectores! ¡Vivan los escritores y las escritoras! Yo creo que no tenemos que extendernos mucho más. Esta filmen ha estado dedicada al África. Su lema, leer descoloniza. Y ese lema es todo un manifiesto. Esta feria ha sido un paso al frente en la descolonización. Nos hemos acercado al África. Nos hemos reconocido cada vez más en esa raíz, diversa a su vez, que confluye con las otras raíces que dan forma a la venezolanidad. Así como ustedes están orgullosos de su angoliñidad, por ejemplo, nosotros también orgullosos de nuestra venezolanidad. Y lo hacemos sin odios por ninguna otra nación, sin odios por otras etnias, por otros pueblos. El significado de la palabra nacionalismo aquí en esta parte del mundo es distinto al que le asignan en otras latitudes. No es un nacionalismo para la destrucción del otro. Es un nacionalismo para la reafirmación de la propia identidad. Lo cual nos permite dialogar con todos los pueblos del mundo en pie de igualdad, solamente exigiendo lo mismo que damos. Respeto, respeto a Venezuela y respeto al mundo entero. ¡Viva la patria grande! ¡Viva! Vamos ahora a disfrutar de la música afro-caribeña que nos trae el grupo Madera. ¡Viva San Agustín! ¡Viva Nelson Creve! ¡Viva Totonio! ¡Que vivan los hombres y mujeres de la parroquia San Agustín! ¡Gracias, compatriotas! ¡Leer descoloniza! ¡Hasta la próxima feria! Y prepárense en los estados, no quiero decir del interior, los estados distintos a Caracas, porque vamos con esta decimoctava feria internacional del Libro de Venezuela a recorrer todo el territorio de la patria. ¡Vamos con las letras, con las artes, con la cultura! ¡A todos los rincones de Venezuela! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! La Feria Internacional del Libro de Venezuela llegó a su mayoría de edad y lo celebró en la Galería de Arte Nacional del 10 al 20 de noviembre. Con más de 200.000 asistentes, 80 invitados internacionales, entre escritoras y escritores, editoras y editores. Nos visitaron de África, el continente invitado de honor, Europa, Latinoamérica y el Caribe. Celebramos con nuestra escritora homenajeada, Iraida Vargas Arenas, así como con su entrañable compañero, Mario Sanoja Obediente y Carmen Clemente Travieso. Más de mil actividades de encuentro con los autores y lectores. La música, el teatro, el cine, la plástica y la danza. Todas las expresiones culturales bajo el lema Leer Descoloniza. Filben 2022. 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 Gracias por ver el video.